Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy estoy en Málaga, una ciudad preciosa en la Costa del Sol de la cual me declaro fan incondicional. Me encanta visitar esta ciudad, pero ¿sabes qué? Hace unas semanas estuve aquí y estuve visitando un lugar que me fascinó, que me encantó, que creo que es súper inspirador y que si ahora mismo estás en el transcurso de diseñar tu cocina, creo que en este programa vas a poder encontrar muchísimas ideas. Así que hoy estamos en un programa especial, quiero enseñarte muchas cosas en muy poco tiempo. Si quieres y crees que es tan interesante como te prometo, quédate conmigo porque ahora mismo lo vamos a descubrir juntos. Adelante, adelante, estáis en vuestra casa. Pasad. Bueno, como habrás podido adivinar, estoy en el Cosentino City, como te decía, aquí en Málaga. Cuatro puntos hay, como este, en toda España. Cosentino City Madrid, espectacular. Cosentino City Barcelona, tres plantas, precioso. Y Cosentino City Palma de Mallorca, también un punto que no he visitado, pero ya me han dicho que es muy chulo. Un lugar inspirador, como no hay igual. Además, hoy ¿qué vamos a ver en este programa? Quiero enseñarte las superficies ultracompactas, el Decton, pero no en una muestrita pequeña, como solemos tener en la tienda, sino quiero presentarte las tablas completas, porque aquí tenemos la oportunidad de poder ver la pieza completa. Vamos a ver también piezas de Silestone. Quiero hablaros de los platos de ducha. Vas a flipar con los platos de ducha. Y también con los lavabos, los lavabos completos, pero en un lavabo normal, vas a ver qué piezas nos propone Cosentino para decorar nuestros baños. En definitiva, vamos a ver muchas novedades y vamos a ver lo más importante, como te decía, las piezas completas. Pero, ¿el Cosentino City qué es? ¿Es un lugar para quién? ¿Solo para las tiendas? ¿Para profesionales? No, es un lugar abierto a todo el mundo. Donde, si eres compañero, tienes una tienda de cocinas, tienes un estudio, aquí eres bienvenido. Siempre podrás venir con tus clientes. Si eres un cocinólogo, una cocinóloga, un cliente final, acércate. Porque muchas veces me decís en los programas, oye, me encanta esa encimera, Dani, pero, oye, ¿qué tacto tiene? ¿Cómo viene la beta? Todo ese tipo de dudas los puedes resolver aquí en los cities. Para eso están, para que podáis venir y visitarlos. De hecho, son lugares vivos en los que siempre están pasando cosas. Hay un montón de eventos, como ahora mismo, que es un día normal en el que tiene una presentación de producto, en el que hay clientes por detrás y en el que nosotros nos hemos colado en medio de un día habitual aquí en el Cosentino City de Málaga para poder enseñarte estas instalaciones tan bonitas. Así que me muero de ganas de recorrer contigo este lugar tan inspirador y ir descubriendo todos los rincones juntos. Así que, ¡vamos! Y quería comentar enseñándoos una de las zonas que para mí es la más bonita de todo lugar, que es el Atelier, esta zona de aquí de atrás. Como decía, un sitio con mucha inspiración. Pero claro, ¿qué necesitas para recibir la inspiración? Cuando tú te acercas por aquí, bien seas un decorador, un arquitecto, un cliente final o como yo, que puedo venir a decir, ¿cómo me puede encajar algún tipo de encimera, algún color? Lo bueno del Atelier es que cuenta también con una selección de telas, una selección de alfombras, de suelos, incluso de accesorios que puedes encontrar en la vivienda como pomos de las puertas que los tienen todos los colores. Yo he preparado esta pequeña composición para hacer el ejemplo de decir, ¿qué encimera me puede encajar en este proyecto? Pues había visto aquí la serie Craft Design, fíjate qué bonito, el modelo Amber lo colocaría aquí y conseguiría hacer una composición. Creo que es muy buena idea, si estás dudando cómo combinar tu encimera o cómo combinar alguno de los acabados de tu casa, que puedes tener un lugar así, donde encuentras tanta variedad de producto. Pero también os dije, no vamos a ver las muestras en un tamaño pequeño, no vamos a ver muestras en tamaño XL. Ya sabéis que las tablas de Decton traen una medida total, que aquí lo tenemos, 3 metros 20 por 1,44. Tenemos los 3 metros 20 completo hacia arriba y 90 centímetros de ancho para poder ver bien las vetas, saber si es justo lo que buscábamos, poder tocar las texturas, las diferentes texturas. Sabes lo que me gusta a mí notar la textura de los productos de las cocinas. Y es que además, claro, con este sistema podemos ver Decton en mate, pero también moviendo muy fácilmente, podemos ver un Decton brillo y también podemos utilizar las diferentes texturas que estábamos viendo antes. Bueno, me parece un espectáculo poder ver las piezas así en un tamaño completo. Pero claro, no solo vamos a ver Decton, no, por supuesto que no. Aquí están concentrados todos los colores. Y hay una serie que yo creo que es la gran desconocida dentro del grupo Cosentino, que es Sensha. Unos productos de piedra natural tratados, que ya hemos hecho vídeos explicando todas las características, que si no sabes las características de Sensha, te lo estoy dejando aquí en esta etiqueta. Clica en este vídeo porque aquí te explico perfectamente. Y una vez más, tenemos aquí todas las muestras de Sensha. Pero, ¿y qué pasa? Si yo la quiero ver también en un tamaño grande, ¿cómo haría esto? Fíjate también qué sistema más chulo tiene para poder ver las muestras. Un metro ochenta de altura y también 90 centímetros de ancho para poder ver las muestras súper reales. Porque claro, estas piedras naturales, cada pieza es única y diferente a la siguiente. Por eso es tan importante encontrar cómo es la textura y cómo es el veteado de cada una de ellas. Tenemos Sensha y ¿qué nos falta? Nos falta Silestone. Fíjate qué piezas más bonitas. Uno de los que a mí más me gusta, el Golden Karakata, con esta veta dorada que lo tenemos en el estudio, en mate y en brillo. Fíjate, qué fácil, ¿verdad? Puedes llegar aquí, colocar sobre la mesa toda tu composición, te proponen también dos ordenadores por si traes una presentación, por si tienes fotos de tu proyecto, por si traes tus imágenes de casa que necesitas que te echen una mano. Y claro, quizás estás pensando, oye Dani, pero yo no vivo cerca ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Málaga, ni tan siquiera de Palma de Mallorca. No me puedo acercar a un Cosentino City. Quiero que sepas que la mayoría de los Cosentino Center, que ahí sí que hay muchísimos más, tienen como esta versión, pero en reducido, donde también puedes ver las piezas en tamaño XL y donde te pueden ayudar a elegir tu encimera. Te dije que íbamos a ver platos de ducha increíbles y lavabos espectaculares. Ha llegado el momento. Vamos a la otra zona que quiero enseñártelos. Antes de salir del atelier, he dejado preparada una pequeña composición con diferentes colores y acabados que más adelante te enseño a ver si coincidimos y nos gustan los mismos. Pero quería pararme un momento aquí en esta zona, una zona dedicada completamente al baño. Y quiero explicarte, igual que en las cocinas, ya intentamos colocando el frente de cocina evitar el mayor número de juntas en la pared, en el baño se puede continuar con esa filosofía. Y es que, fíjate, una pared enorme con una única junta en el centro. Pero, acostumbrado a ver todos los azulejos con pequeñas juntas, ahora podemos conseguir hacer estas piezas de gran formato. Y una vez que tenemos forrado la pared, vamos a ver diferentes lavabos. ¿Qué ideas nos propone Cosentino para el lavabo? Mira, el primero lo tenemos aquí instalado. Es el Integrity, en color blanco. Se funde la encimera con el propio fregadero. Hasta aquí, ok. Pero, a ver qué modelos más podemos ver. Mira, están aquí guardaditos. Y me gustan mucho las diferentes formas que tienen, sobre todo cómo cae el agua, las diferentes pendientes. A ambos lados, a izquierda y a derecha. Y esto, te lo tienes que imaginar más grande. Que luego te voy a decir cómo los podemos ver más grandes y te va a gustar, ya verás. Pendiente a ambos lados. Oye, este modelo me encanta. Pendiente hacia atrás, también. Este yo creo, no sé cuál decidirme, si este o este. Yo creo que me decidiría por esta pieza para mi casa. Esta me encanta. Tenemos parecido al Integrity, pero en rectangular. Y también con cuatro puntos de caída para que el agua fluya perfectamente. Y el último es el Integrity, como el que acabamos de ver, pero aquí lo podemos ver con un veteado. Qué bonito queda, ¿verdad? Y viendo que ya tenemos la pared y que ya tenemos los lavabos, ¿por qué no vamos a ver alguna idea para los platos de ducha? Y es que, si no nos gustan las juntas en el baño, imagínate dentro de una ducha. Porque sabemos que además es un punto que para la suciedad y para el mantenimiento del baño, nunca fue buena idea tener demasiadas juntas. Por eso, si conseguimos con el formato, con ese 144 x 320, llegar hasta el baño con estas piezas, podemos forrar los baños y los platos de ducha con una única pieza. O como nos proponen aquí, o si acaso no entraran por la escalera o no conseguiríamos llegar hasta el baño con ellas, una única junta que puede ser en vertical o en horizontal y continuar toda la pieza en el mismo color. Y yo ya me estoy imaginando también venir con el suelo del baño y en el mismo acabado del color, forrar unas de las paredes del plato de ducha. Eso sí que sería una composición de baño preciosa, diferente y además actual. Y claro, ahora decimos, llegamos al plato de ducha, tenemos forradas las paredes, ¿qué hacíamos en los platos de ducha? Estoy cansado de ver los clásicos platos de ducha. Vamos a ver diferentes formas, cuatro formas con acabados que quizá alguno no te lo esperabas. Color blanco, puro blanco, lo mismo, platos que empiezan en los 3 centímetros, que van con unas pendientes para que fluya el agua hacia los desagües. Gran formato para el baño y una única pieza. Pero puede que me digas, ya Dani, pero yo es que en color blanco no me hago. A mí me gustaría un plato llamativo, un plato de unos colores más oscuros. Y si pudiera tener alguna vena o alguna veta, todavía me gustaría más. Ok, ¿qué te parece esta pieza? Mira qué bonita. Con un reborde alrededor, continuación de la veta full body con el silestone que se ve la veta en los lados. Pendiente hacia abajo y una pequeña repisa para que caiga el agua perfectamente. Y aunque tienen el tratamiento antideslizante, ya traen el tratamiento antideslizante, los modelos, modelos como este, se le hace un segundo tratamiento. Se le coloca una plantilla por delante, se le impacta con unas partículas y se le hace este degradado en la pieza que todavía le da este toque más de plato de ducha que a mí me encanta y hace que todavía sea más difícil resbalar dentro de ellos. ¡Qué pieza más bonita! Muy, muy chula. Vamos a ver dos más que nos quedan. Saco el segundo, color claro. Es que tener una veta así, claro, yo he acostumbrado a verlas en las encimeras de cocina, de repente ver un plato de ducha con una veta así tan imponente, me fascina, me parece algo precioso. En este caso es al revés, viene con el reborde hacia arriba como para enmarcar el plato de ducha. Muy bonito la continuación de la veta, me gusta mucho. Y el último modelo que nos proponen, también en color blanco con la misma textura. No sé si se aprecia, pero mira, escucha. Ahí se nota, ¿verdad? Que está más áspero. Aquí es una zona para inspirarte, no quiere decir que tengas que coger justo y exactamente este color, sino que puedes decidir qué modelo de baño quieres o qué modelo de plato de ducha necesitas y aplicarlo al color que más te guste. ¿Y cómo lo aplicas? Me lo tengo que imaginar, nos hacéis una infografía como cuando vamos a los estudios de cocina. Si tienes la suerte de estar en un city, también contamos con la tecnología. Y es que aquí debajo tienen, por aquí, un ratón con un teclado, que yo sé que está, aquí está. En el que se puede coger un mueble de baño, se puede coger todo un baño completo y cambiar los revestimientos, las paredes, los lavabos, todos los modelos que hay. Aplicar diferentes medidas y con esto poder recrear el ambiente de tu baño y así saber si esta es la combinación que estabas buscando. Vamos, me parece un sitio perfecto para poder venir y decidir cómo hacer tu baño al completo. No sé si os habéis fijado, pero cuando he llegado hay una tecnología a la entrada que me ha llamado mucho la atención. Pero antes de enseñártela, quiero decirte. Fíjate, durante todo el Cosentino City vamos a ver estas estructuras giratorias, donde podemos ver aquí las superficies ultracompactas o las encimeras de Silestone que nos propone el grupo Cosentino. Como en este lado, que estamos viendo uno de los modelos de Pietracode, pero si giramos encontramos una pieza de la colección CraftySaint, modelo Alvarium, que es muy bonito. Y esto ocurre en todas ellas y está muy guay, es muy guay poderlas ver aquí. Pero claro, no tienen todos los colores, es imposible. Tú sabes el porfolio de acabados, de colores y de texturas. Para eso, lo que te decía, se ayudan de la tecnología. Esta gran pantalla que hay a la entrada puede parecer como una pantalla, un mupi de publicidad, pero no, no, no. Me encanta. Ojalá pudiera tener esto yo en el estudio. Según toco, me sale un selector. Puedo venir aquí y hacer un filtrado de todos los colores. Digo, venga, voy a filtrar, voy a elegir un Decton, voy a elegir un Decton Mate y le voy a decir Aplicar. Me salen todos los colores que pueden recoger y digo, mira, uno de los que más me gusta, el Chepo. Clico y tengo una imagen en alta resolución con un detalle espectacular de todas las tablas y de todo el porfolio. Oye, qué idea más buena para poder ver la tabla en digital, pero en un tamaño XL. Quiero enseñarte la otra parte, pero despacio, que están aquí trabajando. Acompáñame, porque justo esta parte está pensada y diseñada para poder explicar a los profesionales cómo hacer las fachadas con Decton. Tenemos aquí una fachada singular que hace estas formas triangulares. Ingletando las esquinas consiguen hacer estas ondulaciones tan bonitas. Por la parte de atrás se puede ver cómo está el diseño técnico para que esto pueda funcionar. No solo fachadas singulares, sino también la fachada que todos más conocemos y que más en tendencia ahora mismo está, sobre todo en las viviendas unifamiliares, que son las fachadas ventiladas. Fíjate en esta fachada ventilada con el Decton Ring, qué bonita queda. Y por cierto, no te lo he dicho, pero ante todo el programa nos estamos moviendo por el Cosentino City en Málaga con todo un suelo hecho en Decton nacre. Nos queda aquí una zona. Esta zona me trae muy buenos recuerdos, porque yo he tenido la suerte y la oportunidad de estar aquí charlando con compañeros. Desde aquí se desliza un proyector gigante. Esto se llena de sillas y, como te decía, este es un lugar que está vivo. Cada poco hay algún evento, alguna formación. Siempre enseñan a los profesionales cómo hacer. El Meeting Room, donde también tienes otra zona para poder reunirte, trabajar tranquilo. Y queda la última, claro. Y es que un evento muchas veces necesita un cóctel, necesitas dar un aperitivo a todos tus invitados. Por eso han diseñado ahí atrás esta cocina tan bonita. Pero no solo es de exposición, porque fíjate, toda esta pared, que parece también como una fachada ventilada y abro ahí comillas. No, no te quiero engañar. Son modulaciones de cocina con revestimiento de Decton en la parte exterior, para que también lo puedas tomar como ejemplo si quieres hacer una instalación así. Oye, qué zona más chula, ¿verdad? Toda esta parte de aquí atrás. Amplia, luminosa y perfecta para poder venir, formarte, aprender de productos y de materiales. Oye, te había prometido que había hecho una pequeña selección de diferentes colores y productos. Si te parece, acompáñame, que vamos a verla. Entre tanta variedad y colores, es imposible hacer una preselección de los que más me gustan, porque me gustan muchísimos. Así que he seguido, he seguido otra lógica. Te he traído un poco de todo, como se suele decir. Primera línea, todos los modelos que he elegido de Silestone. Segunda línea, las cuatro piezas que he elegido de Decton. Y tercera línea, las cuatro que he elegido de Sensei. ¿Y a qué me refiero? Mira, he traído una encimera mate con una beta característica en color negro y la beta blanca. Te he traído un color tierra, súper combinable. Te he traído un color absoluto, que puedes ver que además este modelo lo hay en diferentes colores para combinar y darle un toque moderno. Y te he traído una de las novedades que sale con Urban Crash, con este grano, el grano más grande que se ha conseguido hasta la fecha para el Silestone. Vale, me paso a la segunda parte. No, pero es que yo prefiero Decton. Ok, te traigo también un poco de variedad. Te traigo también una encimera mate con las venas en dorado. Te traigo una encimera pulida, es decir, brillo, que se asemeja a una piedra natural. Te traigo una encimera mate, que también se asemeja a la piedra natural. Y te traigo un color, que este sí que sí, es uno de mis favoritos, porque parece piedra 100% natural. Me encanta, con pequeñas vetas muy amarmolados también. Y en la parte de atrás tenemos los ensas, las encimeras, las superficies, que son de piedra natural con un tratamiento específico. Y ahora te voy a decir, te he dejado en la descripción tres links a tres vídeos donde te explico las características técnicas de cada uno de los productos. Es decir, de Silestone, de Decton y de Sensa. Te recomiendo que los veas. Como decía, también te he traído una pieza oscura, con la veta más clarita. También me ha gustado ir justo al otro bando, a lo contrario. Una pieza muy clarita con muy poco dibujo, porque al ser piedra natural siempre va a traer algo de dibujo. Todo lo contrario. Nos gusta ver todas las imperfecciones, todas las vetas, los colores que tienen en el interior, que van cambiando además con la luz. Tienes también ese tipo de modelos. Y la que hemos visto antes, que es fascinante, porque parece que está unido con trozos de piedra, pero no. Es una auténtica piedra natural. Preciosa también. Bien, como puedes ver, una variedad enorme de colores, de acabados, de texturas, de diferentes selecciones, Silestone, Decton, Sensa. Un lugar donde te puedes inspirar y donde además yo como profesional te aconsejo, tanto si eres profesional como si eres un cliente final, acércate a un Cosentino City. Si tienes la oportunidad o si estás de visita en la ciudad, porque créeme, son dignos de ver. Gracias por acompañarme en este programa. He disfrutado muchísimo enseñándoos el Cosentino City de Málaga. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! La serie, perdón, pietra y craftice. Una vez más. A ver, la mampara va atrás antes. A ver, ¿qué te parece esta pieza? Era el cuarto. ¡Qué puta! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Claro! ¡Puntas dentro de los azulejos! ¡Porque no!